Yo no sé qué le pasó a mi ex Seis amigas de mi otro ex Se juntaron más de Carissa Y eso es lo que me da risa Yo no sé qué le pasó al cielo Que se juntan con el otro Muchos amigas de la nada Te están muy bien solos Si supiera quién está en mi cama Camar, camar, camar Solo no se muere de ganas Quién está en mi cama Quiero en ellos que eres tú Eres tú, eres tú Pero quisieran ellos tú y tú Tú y tú, tú y tú Hablemos de nosotros dos Qué ricos son que Dios, qué Dios Hablemos de aquello Entre tu y yo, vale más algo de ellos Yo no estoy ahí Te lo decimos siempre Cuando te caigo un poco así Todo loco a tuve Te gusta lo de vez Y te gusta lo que sí Y tú le voy a poner más Te lo deco de ti No pares, no No te detengas, no Quédate aquí Te necesito aquí Aquí y aquí Cueco con cuerpo No pares, no No te detengas, no Quédate aquí Te necesito aquí Aquí y aquí Cueco con cuerpo